Andale cochino de estos versos que la gente quiere ver A ver, espérame, espérame, espérame Por un lado tenemos el HBB Can Un audífono que pues es para básquet, como no Tiene muy buena representación en los graves Todo muy rico, sí, muy bonito Y lo vamos a comparar con los Rinko Que está considerado en esos momentos Pues uno de los meros, meros Para el disfrute de los graves Así, machines que te retiemble todo el cutis Bien, vámonos, vámonos, vámonos Wow HBB Can Buen, buen básquet Buen trabajo No estoy revisando absolutamente ninguna otra frecuencia Más que el bajo mugroso Aquí no me interesa que si la separación instrumental Que si la separación de tus nalgas Que si los agudos sibilantes Que si los agudos mirriata No, no, no Puro básquet No, no, no Vientos HBB Khan Pues es una experiencia Realmente mágica Para los que buscan Ese deleite Y que te retumbe Todo el cerebro Bien, vamos ahora con El rinco carrinco Rincó, 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 rincó Corrin, 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 corrin Vai,ольно ¡Sonoz crímen, corrin, 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 corrin? Vamos aALK Rincó, rincó, rincó orżeli shield ¡Gracias! 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 Sí, güey. Es mejor el rinco. ¡Demonios!